El país se expresa desde hace muchos años por su pluralidad, partidos tradicionales que bajan sinceramente en sus preferencias. Hoy vemos al PRI con menos de 7 puntos porcentuales de preferencia. Al PAN, lo discutimos ayer con Marcela Torres Peinberg, 12% y cuando uno mira esos resultados en las oposiciones, pues de luego que se le ocurre pensar si no es tiempo para que nuevas fuerzas, nuevas corrientes, nuevas pulsiones políticas se lancen a la arena. Hoy tengo a Fernando González, me da muchísimo gusto tenerlo aquí, cabeza en este momento del partido Redes Sociales Progresistas. Fernando, muchísimas gracias por estar. Gracias a ti, Rafael, por invitarnos a este espacio que creo se va a posicionar con calidad como periodista y como intelectual. Creo que es un espacio que va a ser muy importante para el país. Bueno, pues con ánimo de arrancar en plena transparencia con la audiencia, déjame hacerte una pregunta y antes un comentario. Periodísticamente es muy relevante tu presencia aquí. Muchas gracias. El hecho de que un grupo político que fue defenestrado, y ahora hablaremos mucho más, un grupo político en su momento encabezado por lo Ester Gordillo, logre levantarse de nuevo y buscar de nuevo el registro de un partido político y sumar afiliados, es un hecho periodísticamente relevante, que a mí me lleva, desde luego, pues a honrar ese esfuerzo político, a abrir el micrófono, a pesar de que como periodista me ha tocado ser uno de los más críticos de este grupo político. Yo escribí a los socios del BST en 2007, una crítica muy fuerte a lo que representaba el Ester Gordillo entonces, y esto me obliga a preguntarte, ¿por qué aceptaste venir a una entrevista conmigo hoy? Pues porque creo en la pluralidad, porque creo en la discusión de las ideas, yo reconozco en ti un hombre inteligente, un periodista, un intelectual además, conocedor del análisis político de la situación del país, y me gusta platicar con gente inteligente y en espacios abiertos como el que tú estás encabezando en esta nueva empresa, en todo lo que cabe, ¿no?, que está iniciando su vida en el país, ¿no? Es muy importante que estos espacios se abran, critiquen, difundan, analicen lo que está pasando. Estamos surgidos de un debate político de altura, de críticas de altura, de opciones. No podemos mantenernos en el viejo análisis. El mundo está cambiando mucho y tenemos que ser parte de eso. La octava tiene esa pretensión, sobre todo de jugar en desnudez, en transparencia total. Y sí, yo celebro esta posibilidad, después de tantos años de discusiones a través de los medios, poder hoy tener esta conversación contigo frente a frente, creo que es para provecho de la audiencia. Y bueno, pues todo mundo vamos madurando, vamos añadiendo reflexiones. Y déjame comenzar con la primera pregunta que muchos estarán haciendo. En el año 2006, Andrés Manuel López Obrador señaló al Ministerio Gordillo como ser, de ser una de las artífices del presunto fraude que se cometió en su contra. Años después, ahora en 2017, ese grupo político encabezado por ti, por René Fujiguara, y desde luego por el Ministerio Gordillo, que aunque todavía estaba en reclusión, es próxima a ustedes, decide apoyar a Delfina Gómez en el Estado de México. Y más de uno nos preguntamos, ¿a qué edad nos...? ¿Dónde se perdió la bolita? Es decir, ¿cómo pasamos del 2006 al 2018? Que son muchos años, pero como sea, de una posición a otra. Yo creo que la política evoluciona, las personas cambiamos, las agendas se van modificando. En un momento, te platico lo de Delfina, la maestra Delfina, que es una gran señora. Ella es maestra de entrada y en una era donde, en un momento político crítico, donde los maestros en el país estaban siendo defenestrados por un gobierno sobre exigidos en sus propias dimensiones de profesionales y de labor social, que un partido se haya fijado en una maestra, que era alcaldesa de Texcoco, que tenía carrera política, pero que era maestra, que había sido directora de educación primaria del Estado de México, que se hayan fijado en ella, me parece que le daba luz en ese momento al magisterio, redignificaba al docente, redignificaba la naturaleza política que tienen los maestros como grupo de expresión social y política que tiene el país, que es plural, diverso, complejo, como todos los grupos. Entonces, creo que esa definición de ayudar a la maestra Delfina, ayudar a la ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, e irnos formando en una dimensión política distinta, también es importante ver que la agenda pública había cambiado de manera radical. Yo creo que parte de ese cambio tan radical en la agenda pública explica la agresión contra el Bester Gordillo y esa agresión que tiene que ver también con una visión ideológica del proceso educativo, esa visión gerencialista del modelo escolar, que se expresa más bien en grupos de ultraderecha, pues nos formaban a todos de un mismo lado. A ver, yo puedo entender por qué ustedes, y déjame decirlo más fuerte, la sección 36, que es la base política de Bester Gordillo, ahí nació, ahí creció, es hoy quien es por ese primer escenario. Es una sección aguerrida, informada. Es decir, ¿por qué la sección 36, por qué ustedes querrían apoyar a Delfina Gómez, a Morena y al presidente López Obrador? Ahora, la siguiente pregunta quizá hay que hacersele al presidente López Obrador y a Delfina, pero algo sabrás tú, ¿por qué ellos deciden abrazarlos? ¿Por qué deciden sumarlos? ¿Por qué deciden acogerlos? Yo creo que porque vivíamos una circunstancia de redefiniciones, yo creo que se puede criticar mucho a la maestra Elbester Gordillo, podemos estar de acuerdo o no con ella, pero indudablemente es una persona que conoce el sistema político y refleja empoderamiento. ¿Refleja empoderamiento? ¿Refleja empoderamiento? ¿Ella es el reflejo? Yo creo que ella expresa empoderamiento. Es una mujer que entiende el poder, conoce el poder y sus vínculos. Cuando los vínculos son muy profundos, te pase lo que te pase, se mantienen intactos, se pueden modificar, solo se modifican aquellos vínculos que se circunscribieron intereses de agenda inmediata, pero los vínculos grandes políticos, los vínculos de verdad del grupo, esos estuvieron siempre intactos. Y creo yo que ese momento del 2017 era el último momento para expresarnos políticamente, porque creo que como corresponde a una mujer de Estado como es ella, no podía, no se pueden platicar muchas cosas del poder. Con todo y lo que hemos ganado en transparencia, la política sigue teniendo áreas de discreción, si no quieres desecrección. ¿No hay acuerdos en lo oscurito? No hay acuerdos en lo oscurito, digamos. La política siempre será acuerdos, diálogo, pactos, porque realmente la política es como el escenario donde juega el poder y el poder es un enteleque, es una especie de ente abstracto que hay que tratar de que no perjudique a nadie, digamos, el poder para poder. En 2006, y esto es Ignacio Marván quien me lo cuenta, el vestido de Gordillo ya había visto a Andrés Manuel López Obrador como un futuro presidente. Se acercó, le mandó mensajes a través de Manuel Camacho, quiso hacer alianza mucho antes que con Felipe Calderón y con el PAN. Y sin embargo no se dio entonces esa alianza. Cuenta el propio Ignacio Marván que porque López Obrador no quería deberle nada a la maestra que en ese momento estaba en la cúspide de su poder. En 2018 fue distinto. Estuvo, yo no había dispuesto a abrazarla, pero desde luego no a repudiarla. Y no, como dice ella, hacer leña del árbol caído. ¿Qué habría cambiado? Y perdón, porque el papel del político a lo mejor es cerrar la concha, el papel del periodista es abrirla para ver oficio de la audiencia. ¿Qué pudo haber cambiado allá dentro de esa concha? Realmente no sé. O sea, si realmente no sé. ¿Has estado muy cerca a las conversaciones o no puedes contarme? No, mira, realmente no sé porque todo se da por aproximaciones, por vínculos, por objetivos comunes, por acercamientos comunes hacia modos de ver la agenda pública, de modos de ver la política y modos de ver el poder mismo. Entonces es complejo encontrar un punto de quiebre. Pero usaste una frase que me parece una joya. El Bester Gordillo refleja poder. Cuando el Bester Gordillo estuvo cerca a Vicente Fox, ese reflejo iluminó, alumbró a Vicente Fox. Cuando estuvo cerca de Felipe Calderón, también le reflejó poder. En efecto, entre 17 y 18, cuando aparece cerca López Obrador, parte de su reflejo de poder hace creer que ese triunfo ya es inminente. Si el Bester Gordillo está apoyando al presidente o al candidato, entonces López Obrador, pues esto ya se cocinó, como dirían en el argot popular. ¿Eso quiere decir con que refleja poder? Eso es lo que quiero decir. O sea, el poder a veces es eso, una entelequia, una especie de intuición. Y yo creo que la gente intuye cuando las cosas vienen en serio. Y yo creo que la maestra El Bester tiene esa habilidad. Es una habilidad, los líderes la tienen. Ella en lo particular la tiene muy desarrollada. Y puede ver cosas que los que no tenemos tan desarrollados, instinto, pues no podemos observar a simple vista. A veces requerimos lecturas, requerimos análisis, requerimos números. Ella es... Lo llamarías olfato, intuición. Lo que podríamos llamar el olfato político. Para no irnos a temas religiosos. El olfato, las sensaciones que rodean al país, el ambiente. Y López Obrador tiene también esa capacidad intuitiva. Yo creo que es de los políticos más desarrollados y lo ha demostrado. No solo en su capacidad de comunicar, sino en su capacidad de ir construyendo una agenda de la que poco se habla. Generalmente se habla de muchas cosas, pero no de su agenda. Yo me he pensado a El Bester Gordillo, que tiene una inteligencia extraordinaria y que le tocó forjarse, crecer en una época, yo diría, muy envilecida. Sí. Y jugó en esa época y con esos actores muy envilecidos. Es decir, podríamos seguir su carrera, es decir, quizá en otro ambiente, con otros partidos, con otro país. El Bester Gordillo tendría otra biografía, me atrevería a decirlo así. Ahora, habiendo hecho este juicio, como te decía hace un momento, voy a ser muy duro sobre ella, la manera como se usó la justicia para quitarla del liderazgo magisterial, no me pareció nunca una justificación ética ni legalmente aceptable. Ahora te pregunto a ti, ese episodio de la detención de El Bester Gordillo en los aviones, esa inclusión en la cárcel, ¿cómo la han vivido sus familiares y su grupo político? Es decir, ¿cómo haces hoy un balance de ese episodio? Pues mira, yo creo que se vivió, con madurez era muy claro que la coalición de poder había cambiado, que el país se iba a radicalizar por las reformas estructurales, que se iba a intentar transformar el sistema político en otra cosa, que las formas que habíamos visto por lo menos hasta el 2012 y que inclusive se habían mantenido a lo largo de la campaña, por alguna razón se habían modificado en el proceso del periodo de tránsito de gobierno. Y era muy claro que se había constituido un pacto, que se llamó luego Pacto por México, pero que en realidad era un pacto político en el fondo muy complejo. Donde la profesora no estaba, no cabía. Yo creo que los grupos que lo hicieron, lo hicieron con una agenda muy clara, política, digamos una agenda de orden de desarrollo, por llamar de algún modo. Sí, pero en este caso era devolverle la rectoría de la educación al Estado. ¿Te acuerdas que esa es la frase? Que incluso ella misma dijo, pues si perdieron la rectoría fue por culpa de ellos, no mía. Pero realmente el Estado nunca perdió la rectoría, nunca la ha perdido realmente. Entonces es un discurso para deshacernos de ciertos, ciertos grupos lo usan como discurso válido para deshacerse de ciertos obstáculos en sus propios intereses. Claro, Fernando, que el yerno de la líder sindical, es decir tú, fuera subsecretario de educación, pues sí tenía algo de anómalo. Es muy difícil que ahorita no lo tomes como algo que no fue correcto. Estuve trabajando en la campaña, estaba muy cerca del grupo, también era normal que estuviera en un cargo, digo, si no hubiese sido yerno del Vester ni siquiera se hubiera anotado, pero bueno, mira. Pero era difícil, había conflicto de interés. Claro, claro. O sea, que el yerno de la líder más importante, el sindicato más importante del país, se sigue en cargo de la materia del trabajo. Y era discutible, digamos, sin duda. O sea, hoy imagínatelo. O sea, ¿te imaginas al yerno de Juan Díaz siendo subsecretario? Digo, no que tenga un yerno como tú, pero... No, digo, no. A eso me refiero con la refectoría del... Sí, sin duda. Vaya, la crítica era aceptable, digamos. No me refiero a eso, pero bueno, el escenario era otro. Y trabajamos muy fuerte para darle al país una transformación educativa real. Trabajamos para que las... Trabajamos en la agenda que habían puesto los grupos empresariales, que nos parecían aceptables. En esa lógica de los exámenes de ingreso, de darle al país una élite docente de otro contexto, sin menoscabo de los derechos laborales, de los conflictos políticos, y haciéndonos cargo del desgaste público interno que una decisión de esa magnitud iba a... Fueron muchos años los tuyos al frente de la Secretaría de Educación Básica. Déjame irme a corte y de regreso me gustaría que entráramos un momento a analizar la reforma de 2003. Porque si vale la pena incluso distinguir la constitucional de lo que luego fueron las leyes, para quitarnos, como decía hace un momento, discursos que luego no ayudan a entender la sustancia del acoso. Encantado. Vamos a corte, esto es la octava, soy Ricardo Rafael, estoy con Fernando González, él es el presidente, ¿presidente se dice así? Presidente, sí. Ya, de redes sociales progresistas, partido que está a punto de obtener su registro. Vuelvemos en un momento. Damas y caballeros, yo soy Edgar Fernando Cruz de 88.1 Radio Centro, y estás viendo la octava. Gerardo Fernández Noroña. La gente de la derecha dice, dictador, hizo fraude. No, no es así, él llevaba 13 años en el gobierno, siempre respaldado por su pueblo. Evo ya no está en la presidencia y desde ayer están matando a bolivianos, bolivianas, reprimiendo al pueblo. Es una rabia racista, clasista, feroz, infame, que debería erradicarse en pleno siglo XXI, y que lamentablemente no es así. No toleran que un hijo del pueblo haya llegado a la presidencia. Yo digo, lo grave no es que haya un golpe de Estado, lo grave es que haya gente que los celebre. Sin pelos en la lengua, éntrale sin miedo. De lunes a viernes, en punto de las 20 horas, la octava. Acompáñenos todas las mañanas para el resumen, análisis y contexto de lo que dice el presidente López Obrador. Además, vamos a escuchar lo que la gente piensa y lo que la gente cuenta en El Pueblo Manda. En el 8.1 de tu televisión ayerta y también en YouTube, octava.com, a partir de que se acabe la mañanera. En marzo es el Censo de Población y Vivienda. Tus respuestas sirven para saber cómo vivimos. Y así se puedan tomar mejores decisiones. Tu información es confidencial y está protegida por el Inegi. Así que prepárate, el Censo ya está cerca. Cuando en marzo llegue el entrevistador del Inegi, le debes decir... ¡Pregúntame! Censo de Población y Vivienda 2020. Inegi, conociendo México. ¡Pregúntame! Ellos también son guerreros. No hay problema, Willy. Bienvenidos a Guerreros, un espacio en el cual descubriremos muchos aspectos de nuestros invitados. Con mi papá y con mi mamá y les dije... Yo quiero ser artista. Y me dijo mi papá, ¿con H o sin H? Perdón. Donde yo empezaba como conductor de noticieros, hace como 500 canas menos y... ¡Ándale! ¿Eres influencer? Sí. Soy guerrero. Soy guerrera. Soy guerrero. Soy guerrero. Soy guerrera. Ustedes ya saben de quién se trata y si no, lo agregaremos en sí. No hablaremos la apuesta. No te pierdas Guerreros, en la octava, aquí en el 8.1. Paco Ortiz Pinquetti. Para el reportero común, para el periodista, para el editor, para el articulista, pues está de la situación, creo que muy difícil. De cierta forma de censura, dadas las circunstancias que obligan a los medios a tomar cierto comportamiento, su única salida, desde su punto de vista, es alinearse a un gobierno nuevo. El mejor análisis de los temas públicos, los periodistas, lunes a viernes, a las 18 horas, la octava. Él es poeta y es director de culturas populares actualmente. Me da mucho gusto recibir a Mardonio Carvallo. Mardonio, bienvenido. Julio, ¿cómo os das? Qué gusto. Felicitaciones. Bien, gracias. Julio Astillero, de lunes a viernes, a partir de las 13 horas, la octava. Esta es la octava y también vía radiofónica 88.1. Estamos con Fernando González. Fernando, muchísimas gracias por estar acá. No, gracias a ti por invitarme. Y bueno, seguimos con la conversación. Te ubico en 2013, ahí te dejé hace un momento. Sí. El gobierno de la República, encabezado por Peña Nieto, alrededor del Pacto por México con el PAN, con el PRD, los partidos de oposición, formó el Pacto por México. Y en ese pacto hay elementos que más de uno decíamos son inaceptables para el sindicato. Y de pronto dejaron de ser problema porque, o el sindicato dejó de ser óbice, como dicen los abogados, porque detuvieron al Bester Gordillo. Te hago la pregunta hoy. ¿Era intransitable esa reforma y mantener al Bester Gordillo al frente del CENTE? No había la posibilidad de hacerla transitar siempre y cuando no violentaras dos principios esenciales. Primero, la titularidad de la plaza, con la palabra permanencia. Si no ponías en juego la permanencia del trabajador, yo creo que era fácil discutirlo con las élites estatales, de las dirigencias sindicales, y quizá hubiese podido transitar. Hubiese sido difícil, pero era salvable. Había que hacer mucha política, muchas horas de negociación, pero era posible. ¿Por qué? Pero no debías poner en desafío la permanencia. Yo creo que era contradictorio crear un servicio profesional de carrera y al mismo tiempo establecer una condicionante de que debes dejar tu profesión si no apruebas determinados exámenes, porque ese era el otro punto. La evaluación docente no se puede circunscribir un examen, que era el otro tema. La otra discusión, que es una discusión técnica, eran los estándares o los criterios de desempeño, como le prefiere llamar el sindicalismo magisterial en su conjunto, pero no le gustaba palabras estándares. Los criterios de desempeño son la base para poder definir los instrumentos que a su vez van a evaluar a un docente. Y es la práctica docente la que evalúas esencialmente, además de evaluar el perfil. Pero llegó a ocurrir esa conversación. Así como la planteas, parecía que en un momento el presidente Peña y la presidenta del CENTE se sentaron y tuvieron esta conversación, pero se tuvo esa conversación. O sea, hubo reuniones, digo, a mí me... O sea, tú sí viste venir esa reforma. Sí, claro, inclusive yo vi al sindicato proponer el servicio profesional de carrera, que era la siguiente etapa de carrera magisterial, porque carrera magisterial se había agotado en la parte presupuestal y en la parte del modelo. ¿Por qué Peña Nieto en enero del 13 toma la decisión de aprenderlo a Esther Gordillo con un proceso que, bueno, a esta altura se reveló más amañado imposible? Yo creo que no lo asesoraron correctamente. No, pero él tomó esa decisión. O sea, lo estás liberando... No, digo... Le estás asignando a Videgaray o a Murillo Carambo, a Chaufeta... No lo sé, realmente no lo sé. Es muy difícil saberlo, no estuve ahí, estoy especulando, ¿no? Pero yo creo que cuando un presidente toma una mala decisión, que para mí fue una mala decisión política, porque también estaba dejando sindiques muchos espacios del sistema político, porque los mismos grupos que se oponían a la reforma educativa se oponían al resto de las reformas, porque vienen más o menos de un origen político parecido, que es la izquierda en general, ¿no? Un sindicato no puede ser de derecha, aunque el sindicato de maestros se caracteriza por ser clase media. A ver, ya estoy haciendo como aquel... Lo que quieres decir es que era una manera de avisarle también al sindicalismo petrolero que venían las reformas energéticas, es decir, que venían de la mano. Yo quisiera pensar que hay un código político mejor estructurado, pero después de ver el desempeño de seis años y de la incapacidad que hubo para empujar todas las reformas, me queda claro que ese neobonapartismo mexicano que se quiso crear con el Pacto por México, en donde cada quien quería deshacerse de alguien políticamente, pues no fue tan buena idea que hubiese sido mejor una agenda legislativa democrática con mayorías móviles, que un grupo apoyaba la reforma fiscal, otro grupo la educativa... Como había pasado con Fox y con Calderón, sin tampoco grandes resultados. Pues, digo, con mayor estabilidad de gobierno, sin duda... Uno de los grandes dilemas de este país es el asunto de la justicia, y sí, a mí me sorprendió mucho que se le acusara el Bester Gordillo de crimen organizado, porque, pues mira, acusarla de enriquecimiento, quizás hasta de lavado de dinero, en fin. Había argumentos, pero pues ninguna de estas acusaciones la hubiera mantenido en la cárcel, la hubiera pagado, la fianza había salido. Y el único delito que la podía mantener en la cárcel era este de crimen organizado, cuando la verdad es que era muy difícil asemejar lo que hacía el Chapo Guzmán con lo que hacía la líder del sindicato, y esa desproporción es absurda. Y además es muy importante dimensionar lo que es el personaje y el líder, lo que es la persona. Es claro, pues, que la maestra tiene un personaje que es discutido, discutible. Y a ella le encanta alimentarlo, hay que decirlo. Y además es un personaje críptico, interesante, con códigos muy interesantes. Pero también la persona, digamos, es una mujer inteligente, centrada, con argumentos, con cultura, buena lectora, buena en el debate, buena en el análisis, dura en la negociación. La necesitaban meter a la cárcel. Yo creo, pues, yo quisiera... Mira, es muy difícil el pudo ser, el haber sido y no fue, porque eso pues no existe en la historia. Pero pues si especulamos, quizá la ruta hubiese sido otra, pero era muy difícil porque creo que se habían radicalizado demasiado los temas y el país tenía que desembocar. ¿Estuvo todos esos días en la cárcel y en la clínica o la dejaron salir? Solo pudo salir cuando murió su hija. ¿Solamente a visitar a Mónica? Nada más. ¿La vio con vida todavía? Sí. De ahí en adelante no... Además, los primeros dos años fueron años de total y absoluta reclusión. No podíamos visitarla más que sus familiares y sus abogados. Nada más. Los dos años primeros fueron de completa reclusión. Exactamente. Después sí tuvo libertad. No, no tuvo libertad, digamos, de recibir a quien quisiera, pero pues ya amigos de ella pudieron visitarla de manera muy restringida, pero con mayor flexibilidad. La muerte de Mónica fue un gran dolor. Fue un gran golpe para la familia, en general para todos nosotros. Fue una gran pérdida, una mujer joven, inteligente, con mucho futuro. Pues fue una gran pérdida, sí, nos dolió mucho. ¿Se puede perdonar una cosa así? Es decir, ¿puedes no cargar con rencor, con resentimiento después de vivir la pérdida de tu hija, la pérdida de tu concuña, la pérdida de tu hermana? Ahí sí no sé, o sea, ese tema no me correspondería a mí responderlo. Es tu familia también. Sí, es mi familia. Lo vivimos con dolor, pero no lo vivimos con rencor, digamos. En una tragedia pues no estás pensando en eso, ¿no? Hay que reconstituir la familia, hacernos cargo de todos y salir adelante, como lo hace cualquier familia. La familia y el grupo político, una vez que el Vester sale, hace este replanteamiento. Muchos se habrían guardado, muchos habrían vivido el duelo, se habrían retirado a la vida privada. Ustedes deciden ir de nuevo por un registro partidario, y ahora platicaremos, presumo también, para recuperar parte o el total del liderazgo sindical. Déjame pedirte que nos cuentes cómo surgió la idea de redes sociales progresistas. Porque, pues, pudieron ir a recuperar el panal, o sea, ustedes habían dejado, tú fuiste dirigente en ese partido, tú formaste ese partido. Vester fue parte central de ese partido. Y en lugar de mantenerse cerca de Luis Castro, mantenerse cerca de otros cuadros, deciden ustedes ir a formar una página nueva. ¿Por qué? ¿Qué argumentos jugaron en esa conversación? Yo creo que se había generado una distancia política muy fuerte con el grupo dirigente del sindicato, en ese momento, que había sido parte del grupo político central. O sea, con Juan Díaz hubo distancia. Hubo, se generó distanciamiento, pero además creo que se tuvieron que redefinir las agendas, ¿no? Las metas de Luis Castro y de Juan Díaz ya no eran nuestras metas. ¿Cuándo se dio ese divorcio? Pues yo creo que se dio muy pronto, cuando Juan no supo cumplir sus compromisos y se olvidó. O sea, había compromisos con ustedes. Pues yo creo que había compromisos con ella, ¿no? Pero Juan la iba a ver. Que yo sepa, no la visitó la cárcel. Yo nunca la vi. O sea, nunca la vi. O sea, no es cierto que la visitó en la cárcel. Yo realmente no sé, pero... ¿Tú dirías que Juan Díaz se plegó al gobierno de Peña Nieto, a Aurelio Nuño? Juan Díaz nunca entendió que se convirtió en un líder importante y poderoso y que tenía que gestionar la solución del conflicto para que todo... No podía volver a la normalidad, pero para que las cosas tomaran su rumbo. Luis Castro, nombre muy cercano a la profesora durante muchos años. Ella lo puso al frente del panal. ¿Cuándo se dio el rompimiento? Realmente no lo podría establecer en una fecha, pero creo que cuando Luis Castro ya no respondió a esa expectativa. ¿A la expectativa de...? Pues a la expectativa de que era un hombre cercano y de que podía ser un interlocutor importante con el poder, pues para ir mejorando las condiciones de su amiga, ¿no? Que estaba en ese momento en desgracia. Yo creo que... O sea, no supo ser generoso con la desgracia de su amiga. Yo creo que no. Me parece que en política es muy importante la lealtad. Creo que a veces la traición se... La traición política de las ideas, de la reubicación en un proyecto, se puede entender. Lo que no se puede entender es esta traición humana de abandonar a quienes son los tuyos a su suerte. Yo creo que la maestra no lo hubiese hecho nunca con nadie. Ah, el vestido estaba caída. Estaba en la lona. En la política vive el rey, muere el rey. Fíjate, lo que yo sé de ella y lo que más le admiro es su capacidad de responder por la gente que ella cree y por la gente que ella quiere. O sea, ella es una gente leal con los suyos. No perdona, Luis. No perdona, Juan, lo que le hicieron. Es que no es un tema de perdón. Cada quien toma su lugar. Ya no se podía hacer política con ellos. Yo creo que no. Creo que ya no se podía hacer política simplemente con ellos desde ninguna perspectiva. O sea, la ruptura es completa. Yo creo que sí. ¿Cómo deciden ir por redes sociales? Yo creo que por aproximaciones sucesivas. Además, había que crear una institución flexible que nos permitiera ayudar con el cuidado de las casillas para irnos incorporando a la coalición Juntos Haremos Historia y comenzar a apoyar a los partidos, particularmente al PS y al PT. Morena estaba mucho mejor organizada. Ir ayudando en los lugares donde fuera necesario. Pero pudieron haberse vuelto una corriente de Morena, haber entrado con algún otro partido próximo, con el PT. Yo creo que no... ¿Por qué marco propio? No compartimos, creo yo, el ideario. Compartimos el marco de valores, compartimos el diagnóstico, e inclusive compartimos, digamos, nuestro gusto por la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, pero que creo que no compartimos programa político y programa económico del todo. ¿Cuál sería la diferencia? Yo creo que nosotros estamos más al centro político, creemos... Menos a la izquierda. Menos a la izquierda. Creemos mucho en el Estado benefactor, en el Estado fuerte, que se hace cargo de los que menos tienen. Más en un país donde... En esto sí coincide. En esto coincidimos completamente. ¿En qué no? Pero para tener un Estado fuerte, necesitas también apoyar a los que más producen y darle certidumbre legal a todos los que invierten. ¿Y tú sientes que este es un gobierno que no lo está haciendo? Siento que lo hace, pero está concentrado en lo que es su causa más importante y tienen razón de darle apoyo a los que menos tienen. Porque si no lo hacen, creo que la razón que sigue en la política ya no tiene sentido. Me parece que lo más... El saldo más negativo de estos años de neoliberalismo que, si bien modernizaron al país, creo que hay cuestiones muy positivas en las libertades ciudadanas, inclusive en la reconformación de un Estado mucho más equilibrado, pero hay un saldo muy negativo en la parte social. Si te sigo en la reflexión, hay una opción ideológica que creo que pronto va a quedar matizada, cuando ves al presidente López Obrador empujando, como ha empujado la ratificación, el Tratado de Libre Comercio, firmando, como ha firmado, acuerdos con el empresariado, es probable que la distancia ideológica no sea tal. Pero también hay una distancia instrumental, es decir, les da una autonomía que han conocido muy bien en otras épocas. Yo creo que somos más útiles, siendo nosotros que siendo parte de otros. ¿Siendo más útiles para ustedes o para el país? Para el país, para lo que sigue, para el debate que sigue, para la construcción de los grupos políticos del mañana. Yo creo que el país necesita reordenarse, reorganizarse, discutir bien qué sigue. Creo que tenemos claros los diagnósticos y tenemos claros los problemas. Hay muchas cosas que me parece de la política pasada que vale la pena comenzar a corregir, empoderar al presidente para que pueda hacerse cargo de esa transformación y de ese nuevo rango que requieren las instituciones y que el mercado deje de ser una religión. Ahora, hay una gran tradición en México de partidos paraestatales. O sea, el PARM, ¿te acuerdas? Sí, el PPS. Es decir, siempre está ese halo de si van a ser una extensión del partido del Estado mexicano, del mayoritario hoy, o en realidad están construyendo una barca que pueda acomodarse de maneras distintas y mañana quizá jugar en coaliciones distintas. Déjame irme a corte y nos traes esa discusión política. Con mucho gusto. Estamos en la octava. Soy Ricardo Rafael. Volvemos en un momento. Soy el doctor Erick Mendoza Carrillo de Centro Médico por Salud y estás viendo la octava. Los periodistas. García Luna no pudo actuar solo. Necesitaba una red de complicidades para que funcionara la operación. El partido del presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó separar en un plazo de tres días hábiles a la senadora Lili Tellez, quien le dio dinero para construir el Centro Fox. Slim Emilio Azcárraga-Gallán, Ricardo Salinas Pliego, Federico Sada González, Olegario Vázquez Raña, Roberto Hernández. El mejor análisis de los temas públicos. Los periodistas. Lunes a viernes a las 18 horas. La octava. Ya, llegamos, por favor. Lo cite aquí. No se desesperen, por favor. Pero ¿dónde está, gatito? Ya es bien tarde. El lugar es el indicado. Bueno, hasta pirotecnia mandé echar justamente para este gran lanzamiento. Pero ¿a qué hora lo citaste? Ya queremos ir rápidamente. No sean desesperados. Valdrá la pena la espera, Alex, te lo prometo. Nos la vamos a pasar muy bien arriba del antrobús. Oigan, oigan, ya sé. ¿Qué les parece si caracterizamos a alguien y la disfrazamos de una francesa perdida en México? Oye, oye. ¿Y si mejor nos ponemos a vender chicharrones? No, a mí se me antoja mejor una malteada. No, gato, deja de pensar en comida. Siempre es comida. Mejor vamos a bailar el baile con una quinceañera. No, mejor vamos a tomar un café con mi amigo luchador, ¿no? No, yo insisto mejor en la comida y nos lo llevamos a comer algo bien rico. Vamos a traer cantantes, grupos, músicos, actores, actrices, luchadores, deportistas, hasta locutores y cineastas. Vamos a traer todo por el 8.1 en la octava. Todas las mañanas acompaña Maite, Pancho y Alexis con el resumen y análisis de la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entrevista. La opinión de la gente porque el pueblo manda. De lunes a viernes después de la mañanera a través de la octava. 8.1 de Televisión Abierta y en YouTube, la octava TV. ¿Estás arrepentido de haberla regado con alguien? Quiero terminar un problema con mi hermana. Quiero que todo esté bien, ya que nuestra familia se separó hace 10 años. ¿Deseas hacer el orgullo a un lado y recuperar a esa persona que tanto amas? Que la quiero mucho. Que necesito estar con ella para sacar adelante a nuestra hija. Reconciliaciones es el espacio perfecto para que esa persona regrese a tu lado y obtenga su perdón. ¿Por qué no estar con la familia? ¿Por qué no disfrutarse? ¿Por qué no amarse? ¿Por qué no apoyarse? ¿Llueva, truene o relampaguee? Nosotros estaremos ahí para conseguirlo. Hemos llegado, hemos arribado, vamos a ver qué pasa. Esto es un detalle. Recuerda que cada una es muy especial ya que realmente no sabremos qué sucederá. Estoy buscando al dueño de mis quincenas. Busco a la dueña de mis quincenas. Busco al dueño de mis quincenas. Búscame a través de Facebook las reconciliaciones de la octava. Así que ya lo sabes, no te pierdas estas reconciliaciones aquí en la octava, por supuesto, por el 8.1. Irma Eréndira Sandoval, Ballesteros, secretaria de la Función Pública, quien está en la línea. Mira, lo que nosotros hicimos no fue una exoneración. Hicimos en el banquillo de los acusados a Manuel Bartlett. Irma, ¿de dónde proviene la riqueza de Manuel Bartlett? Eso es algo que le corresponde indagar a las autoridades penales. El cambio no fue una revolución en esta armada, fue una revolución electoral, fue un golpe de timón pacífico. Tenemos una revista que se llama El Chamuco. Llévela, llévela, vara, 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 vara. Este, es de colección. Julio Astillero, la octava. Hola, ¿qué tal? Yo soy Magua Romero de Universal, la estación de los clásicos. Te invito a que disfrutes la programación de la octava. La octava. Soy Ricardo Rafael, estoy hablando con Fernando González Sánchez, él es presidente de redes sociales progresistas. Están llegando muchísimos comentarios en las redes. Déjame, te cito a Ramón Islas. Ricardo Rafael, defendiendo lo más corrupto de un sistema, los sindicatos no debían existir de la forma en que existen. No tengo claro que haya defendido hoy nada más allá que una conversación, pero a ver, estamos hablando de un personaje muy polémico y una de las razones principales es que ha sido señalada de corrupta, como emblema de la corrupción del régimen anterior. ¿Cómo desde ahí plantear el régimen nuevo, la cuarta transformación, Fernando? Bueno, es que mira, yo te hablo de un personaje y ese personaje pues es polémico, es poderoso. Muy rica. No. Hay muchos mitos en torno a este tema. No, pero no hay mitos. O sea, de una... Tú conociste, digo, Maricruz, Mónica, vivían en unos departamentos en Copilco, hoy el Vestep tiene una enorme cantidad de propiedades, incluida de San Diego que ahora ya vendió. Es decir, es innegable. Pero no todo eso, ve, no podríamos decir que lo obtuvo de manera corrupta. O sea, hay diferentes maneras de obtener riqueza en este país y no necesariamente tienes que ser corrupto o robarte el dinero para obtenerlo. Yo creo que si lo haces de manera legal, quizá cuando haces el análisis público pues es muy difícil defenderlo, pero cuando lo haces de manera legal, ella también recibió una herencia importante, su padre, un hombre muy rico, le dejó una herencia, supo administrarla bien y también pues una mujer que trabajó... Su abuelo. Su padre no fue un hombre rico. Sí, su abuelo, perdón, tiene razón, su abuelo. Y el abuelo... Digo, yo, perdón, tengo que defenderla porque también yo conozco bien la situación de la familia y yo le puedo decir que no es así. También hay mucho interés en desprestigiar a la maestra. O sea, tú dirías no es una mujer corrupta. No es una mujer corrupta. ¿Y cómo la harías para que te creyéramos? No tengo manera porque el contrapeso de toda la fama y de toda la dinámica y de toda la difusión... Pues no tengo manera, pero yo tengo que decir mi verdad contigo. No, fue un error ostentar. Porque a ver, como diría Jorge Carpizo, nadie sabe cómo te robaste el dinero, pero sí se nota cómo lo exhibes. Mira, es muy probable que sea muy complejo, pero en el modelo priista ser político era ser aristócrata. Era mostrar. Y si no eras aristócrata, no eras político. Todavía, inclusive, el grupo... Acabas de estar a Carlos Jan González. Digo, de alguna manera, su frase es político pobre, pobre político. Y en realidad, cuando uno va a los países desarrollados, te encuentras que en realidad la clase política es una clase política formada, es una clase política que vive de manera modesta, o por lo menos que no exhibe lo que tiene. Porque también la clase política, dependiendo de los países... Donald Trump sí exhibe, ¿no? Pero... Bueno, pero Donald Trump es un rico de abolengo, pues, o sea, ahí no podríamos discutirlo. Pero aquí no, aquí era de otra manera. Y no estoy seguro que sea clase política, además. Pues no tiene mucha clase, que es una cosa distinta, pero... Pero en México, digamos, vamos hasta... Pero puedes venir de ese régimen donde ostentar era fundamental para ejercer el poder y proponer una alternativa para la Cuarta Transformación, donde esa ya no es una característica. Yo creo que se tiene que corregir el modelo. Yo creo que cuando alguien hizo un patrimonio bien habido, pagó sus impuestos y las cosas están en orden, pues yo creo que hay que respetar esos temas. justificarlos no se puede, es muy complejo, porque el debate tendría que ser con millones de personas que ya tienen una idea fija sobre el tema. Pero yo creo que es muy importante que lo aclaremos, que lo digamos, que lo expresemos. Y gracias por la oportunidad de dar el debate contigo, que más conoces muy bien la historia de la maestra. Yo creo que hubo muchos intereses cruzados para hacerla ver como la hicieron ver, mucho más allá de lo que ella tiene. ¿No fue error de ella? ¿No te atreverías a decir que no debe haber ostentado como ostentado? Es probable que sí. El regalo de las homers, las bolsas de marca carísima, las cuentas en las moles de California tan altas. Mira, esas cuentas, porque yo las conozco, no tenían que ver con cosas para ella. Generalmente era el programa de relaciones públicas del sindicato y lo administraba la presidencia. O sea, era muy extraño que ella se comprara algo para sí misma. O sea, generalmente, cuando exhiben esas... Y fue parte del debate judicial, además, ¿no? O sea, la gran mayoría... Las tarjetas no eran de ella, eran del sindicato. No podían ser cooperativas porque un sindicato no puede tener tarjetas. Y ella no tenía tarjetas. Ella tiene tarjetas, pero son suyas, las suyas, las personales, y esas no tienen esas dimensiones. Yo creo que hay muchas cosas por aclarar. No me toca a mí aclararlo, pero si me tocas el tema, es mi suegra y la quiero entrañablemente y la respeto profundamente. Y como familia, pues me duele que no estemos en el debate público en la justa dimensión de lo que somos y de lo que tenemos, ¿no? Y creo yo que sí es cierto que estar cerca del poder te beneficia. Eso sucede en cualquier país. Sucede en cualquier país y no voy a defender ni voy a decir que sea correcto. Yo creo que sí tenemos que transitar a un país mucho más serio, mucho más controlado. ¿Qué le dirías a quien nos está escuchando y ya le pasó por su cabeza que redes sociales progresistas podría ser una licencia para regresar al pasado? Es decir, a los privilegios, a las prebendas, a los negocios. Es decir, un salvoconducto en el futuro para mantener los privilegios. es un pasaporte para terminar de hacer el cambio. Es un vehículo para que de manera flexible, de manera plural, los que sientan truncada su carrera política porque los valores precisamente de los partidos tradicionales ya no coinciden con tus valores como político, porque tenemos una clase política importante, valiente, que a veces ni siquiera ha sido vista. Es la clase política que opera en las colonias, que opera en los municipios y luego de pronto les llegaban de fuera los candidatos y entronábamos personas que a veces no tenían la formación y la sensibilidad social que se requiere tener para tomar esas decisiones. Yo creo que sí es muy importante que como mexicanos entendamos que tenemos que darnos otra oportunidad y asumir este tránsito, este periodo de transición que nos está abriendo el presidente López Obrador para profundizar nuestra pluralidad, mejorar el debate público y darnos otro escenario en política. Yo tengo la impresión y perdóname si pongo el ejemplo religioso que el presidente López Obrador que es buen lector de las escrituras aprecia al hijo pródigo. Si el hijo pródigo regresa, pide disculpas y dice que va a cambiar, él lo recoge en su seno. ¿Es el caso del grupo político de ustedes y concretamente de los esteros? ¿Es una hija pródiga? Realmente no sé, es una característica muy compleja. Yo creo que Andrés Manuel es un hombre muy coherente, es un político muy hecho, no tiene necesidad de esas cosas, pues, o sea, creo que... Pero él también refleja poder y le está entregando poder al grupo político de ustedes. Yo creo que él está dejando ser, yo creo que él es un hombre muy respetuoso de la dinámica social y política de cada grupo y yo creo que de manera como lo haría un demócrata, está dejando que seamos lo que podamos ser y que aportemos al país lo que podamos aportar. O sea, no están recibiendo apoyo desde la presidencia, desde Palacio Nacional, desde Gobernación, desde Relaciones Exteriores, desde la SEP. No. No les están prestando oxígeno para cárcel. Para nada. ¿Quiénes son las bases de redes sociales progresistas? ¿Son maestros? ¿Son las bases que tú armaste en el panal? ¿Quiénes son? Te platico, una parte viene de Nueva Alianza, lo más rescatable de Nueva Alianza. Sí, claro, yo creo que nos, seguramente tenemos el 70% de Nueva Alianza y no de ahorita. Desde el evento de Zacatecas que le hicimos al entonces precandidato López Obrador en febrero del 2018 de 15 mil maestros cuando él se convirtió en el candidato del magisterio. En ese momento yo creo que... ¿Tú organizaste ese evento? Yo organizé ese evento. ¿Tú eres un líder de los maestros? No, 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 para nada. ¿No? No. Yo quizá, digamos, tengo cierta ascendencia prestada hacia algunos de ellos. O sea, es la que te entrega tu suegra. Pues quizá me lo da la cercanía porque tampoco ella se lo entrega a nadie, digamos, ella es ella, ¿no? Y la única que puede... O sea, ella es la que está detrás de ese evento. No necesariamente porque en ese momento ella estaba recluida en unas condiciones muy complejas, políticas, humanas y jurídicas. Yo creo que lo hicimos sus allegados con ayuda de algunos empresarios cercanos que dijeron es importante darle al país una opción. Hay gente muy lúcida, a pesar de que tenemos a veces élites muy cerradas y muy mezquinas, también tenemos élites muy lúcidas en el empresariado. Y señor Maestros es un mundo. Es un montón. Y cada quien pagó su autobús y cada quien pagó ¿No hubo acarreo? No hubo acarreo. No hubo acarreo. Y claro... ¿Me concedes la duda? Sí, te la concedo, pero yo te aseguro que no hubo acarreo. No hubo. No hubo. Pero además te digo una cosa. Fue un evento extraordinariamente emotivo porque para muchos de ellos Andrés Manuel López Obrador era una especie de pues de gran líder que había que conocer y muchos lo siguieron. Él habló durante 40 minutos y los 15 mil lo siguieron. lo aplaudieron, le contestaron. Fue un gran evento. Yo lo recuerdo con mucho entusiasmo. Y ese día se sella la alianza y al mismo tiempo el panal se acaba. Yo creo que ese día comienza a desmoronarse Nueva Alianza y muchos de esos liderazgos comienzan a tomar controles territoriales porque la elección pues es territorial y hay que hacer un despliegue territorial muy bien articulado. ¿Dos tercios vienen del panal? ¿El otro tercio de dónde viene? Grupos empresariales ¿Puedes dar nombres? ¿Puedes dar sectores? Yo quisiera que no porque no soy autorizado. ¿Sectores? Grupos empresarios no, ningún... ¿Otra vez dinero dentro de la concha? No, mira son empresarios de mediano de mediana importancia ningún grandote digamos gente que tiene estudio que le importa su país que tiene fundaciones que dice oye pues yo creo que el país hay que darle conducción hay que orientarlo hay que... Pero no es ninguno de los empresarios agraviados o sea no es Claudio Quince González no es Gustavo de Hoyos ninguno de los conocidos digamos por eso los nombres no tienen sentido el empresariado está lleno de gente valiosa e importante eso es lo que decías que los lleva a hacer un partido más bien de centro izquierda más que de izquierda exactamente por este núcleo empresarial yo creo que este núcleo empresarial es muy importante y sobre todo agrupaciones de clase media asociaciones civiles de la extinta CNOP grupos de taxistas grupos de la clase media mexicana que se ha pauperizado tanto y que hoy no encuentran ni en el PAN ni en otros partidos no encuentran en ningún lado sus vocerías hacia el 2021 van solos la ley te impide ir en alianza uno hubiera supuesto que iban a estar en la boleta con Morena pero no pueden la ley lo impide la ley lo impide tenemos que ir solos y tenemos que demostrar ¿van a poner candidatos en todos los puestos? vamos a poner candidatos en todos los puestos y tenemos ya un despliegue estructural y territorial prácticamente ¿van a mandar candidato a gobernador o candidata a gobernador en todas las entidades que tienen elecciones? vamos a discutirlo en su momento ¿podrían dirían los abogados allanarse en algunos para dejarle a Morena el paso? podríamos 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 hacer un acuerdo de facto porque lo que importa para un partido nuevo es la elección federal claro pero tienes que salvar la aduana del 21 y ahí se puede ir todo y realmente hay líderes políticos en todo el país con cuales tenemos relaciones estrechas vínculos importantes y yo creo que esos líderes que admiramos y queremos deben y deben llegar al poder y no tendríamos por qué convertirnos en un obstáculo ahora el núcleo dirigente actual sigue siendo la familia o sea está René hijo de María Cruz estás tú desde luego está el profesor Bester ¿quién más está que podamos observar como cabezas? hay mucha gente digamos somos yo quiero que no me den los de los empresarios pero dime quiénes somos muy notorios mira por ejemplo tenemos a Cristian Masip que viene de Puebla que es también empresario y político tenemos a Enrique Flamán que es un empresario fue representante de Campeche es una gente con grandes relaciones políticas tenemos pues Carlos Díaz Jerónimo Esquinca que son digamos el núcleo duro de la dirección de la dirección del partido René lleva la parte de la vinculación con redes sociales y grupos la parte más joven y Elba se sienta en el comité habla por teléfono platica a través tuyo está en su casa fíjate que la relación con ella es fluida y todos le tenemos un gran respeto y un gran cariño porque nadie como ella para entender la coyuntura y para saber lo que está pasando la escuchan y le aceptan sin duda yo creo que sería un error mira esa decisión la tendrá que tomar ella pero ha estado no la podemos tomar nosotros pero también ha estado porque porque la presionamos digamos mira hay otra gente que es muy importante que es Luis Lagunas por ejemplo abogado brillante van también a recuperar el liderazgo del CENTE o eso todavía no está claro hay un grupo de maestros muy importante en el partido que ha ayudado a hacer las asambleas y hay un brazo civil que es maestros por México que ha empujado la elección abierta por voto libre secreto y directo en el magisterio yo creo que tendrá que darse la elección abierta ¿te ves tú peleando cargos sindicales? no yo no tengo yo no soy miembro del sindicato nunca he sido parte del grupo político del sindicato lo tuyo es lo electoral más que lo sindical pues digamos mi expertis siempre ha estado en los partidos en política real y en cuestión educativa Fernando pues estos temas de la política son cada día más difíciles y no porque no fueran difíciles antes que no se podían hablar así con este nivel de franqueza yo te agradezco mucho entiendo que hay quien pues le gustaría que estas conversaciones no tuvieran lugar pues miren ustedes lograron hoy todas estas asambleas tienen todas estas afiliaciones probablemente tengan registro son actor político es ineludible para el periodismo esta conversación y yo te agradezco que haya sido con este nivel de franqueza muchas gracias muchas gracias Rafael que nos hayas dado la oportunidad y te digo falta todavía un trecho importante falta la validación que tiene que hacer el Instituto Nacional Electoral en los próximos meses es un tramo todavía largo pero creemos estamos ciertos porque hemos visto actuar al INE con una profunda imparcialidad y un enorme lo respeto mucho tiene un enorme profesionalismo un enorme profesionalismo y hemos aprendido juntos cosas muy importantes en el proceso porque el proceso como sea es nuevo para ellos y para nosotros y sinceramente yo he visto un INE experto profesional serio yo creo que es una de las mejores instituciones que nos hemos dado en esta tercera etapa de reformas que se hicieron en los noventas y mira que no hemos acabado nada más tendremos mucho más que hablar te agradezco mucho por esta primera conversación gracias Ricardo Rafael y gracias por invitarme esto es la octava soy Ricardo Rafael nos vamos a corte de vuelta tengo tengo